Ya chicos, ¿quieren ver otro futbolista que explote el quimbómetro? Ya que estamos hablando de quimbómetro, lo voy a poner acá No, no, es que se va a poner Grimaldo Jordi Reines Kills Cuando Jordi Reines era la gran promesa del fútbol peruano, chicos Díganme si no se ilusionaron con este Jordi Reina, chicos Era una locura, goleador del sudamericano Sub-20 Mira Jordi, mira Jordi, Jordi, Jordi Uy, qué golazo, qué golazo, chicos Cuando aceleraba Jordi Reina no lo agarraba nadie Qué rica selección Oye, puta, en esa selección hay más noche que... ¡Ah, la mierda! Esa selección tiene más noche que la luna Miren eso, acá se explota el quimbómetro, chicos Lo que jugaba Jordi Reina, increíble Mira, mira, mira lo que hacía, mira lo que hacía Jordi Reina, chicos ¿Cómo se per... qué jugador nos perdimos, huevo? Mira lo que era eso Ya están las huevas, pero qué bien jugaba Qué bien jugaba Jordi Reina, qué bien jugaba Fue goleador de ese sudamericano Sub-20, huevo Lo quería el Borussia Dortmund Bueno, así me dijeron, no sé si era verdad Galvez, en algún momento lo quiso el Borussia Dortmund Se terminó yendo al Red Bull Salzburgo Mira, mira, mira la pausa Mira la pausa Mira, mira, mira lo que va a hacer Mira lo que le va a hacer al chamo ¡Ay, ay, ay, ay! Le salió esta... ¿Quién chuchachoto es compilado? Está hasta las huevas este compilado, huevo Está hasta las reverendas huevas este compilado ¡Ay, mira a los brasileños! ¡Ay, a los brasileños! ¡Ay, a los brasileños! ¡Ay, a los brasileños, chicos! Sí, lo que jugaba Jordi Reina, chicos Era nuestro mané Era nuestro mané ¡Ay, mira! ¡Ay, mira la guachita que le pegó al Verazucca! Mira, presionando ¡Ay, lo mandó al suelo un brasileño! ¡Qué cobra falta, huevo! ¡Ay, chicos! La despedida de Cristal Con Cristal Le ganamos 1 a 0 a Cristal Despedida de Jordi Reina Voy a confesar algo De lo cual no me siento orgulloso Mira, Alianza Lima 2013 Heredia en el arco Coicha Paricio Colibáñez Donaire ¡Tú! Sí, tú jugabas de lateral izquierdo también en Alianza Cartagena Albarracín Edson Uribe Y Coco Bazán con la 10 ¡Ay, Dios mío! Falleció el fútbol ¡Falleció el fútbol! En la delantera Wilmer Aguirre Y Miguel Mosto Miguel Mosto A Reina no arrancó Porque ya le estaban cuidando las piernas Porque había sido vendido Por más de un millón de dólares Al Red Bull Salzburgo Los hinchas de la U Decían que se iba a vender energizantes en la tribuna DT Jorge Cordero ¿Por qué Chucha el técnico era Cordero? Ah, ya lo habían votado a Bambam Valencia Sí, chicos ¿Y cómo alineaba Cristal? ¡Ah! Alineación de Cristal Penny Reboredo Aír Marcos Ortiz Que también era esa sub-20 Marcio Valverde Calcaterra Casulo Lobatón El tridente croifista de Cristal Ávila Junio Ross Y Beto Da Silva No, mamá Sí, sí, sí Escúchame Te tengo un facto Este partido Fue el debut de Beto Da Silva Roberto Mosquera lo hizo debutar con 16 años Ah, verdad Sí, verdad Este partido Ese con Chasumare de Mosquera No podía aceptar Que Jordi Reina se robe el show Porque ya se sabía que esta era su despedida E hizo arrancar a Beto Da Silva Con 16 años Lo sacó en el primer tiempo Pero lo hizo debutar Ahí está la banca de suplentes Forsay El Pato Quinteros Carlos Garzkin Chucha era Carlos García Johnny Vidales Franco Navarro Que no jugó nunca Jordi Reina Y Sergio Peña Es verdad, Fano Según mi depor Reina lo quería el Borussia Y yo le creía todo a mi depor Ya ves Ya ves, chicos Yo también Yo también Yo también Confirmo Según el depor Lo quería el Borussia Adormo, chicos El Red Bull Salzburgo ofreció más plata Y por eso se fue al Red Bull Salzburgo Por eso nada más Jordi Reina también jugó en el Red Bull Leipzig En el tiempo en el que el Red Bull Leipzig Era la filial Por decirte, los que eran malos en el Salzburgo Lo mandaban a Leipzig Ahora ya no es así Leipzig es el principal equipo Y quiero confesarles algo, chicos Pero me da un poco de vergüenza ¡Uy, el zorrito! Acá viene el gol a Cristal Minuto 70, ojo ¡Gol! Cervecero ¡Gol! Chicos 1 a 0 Gol del Colibáñez, chicos Pero, a ver, quiero Yo a mí la verdad que en el partido no me importa Porque ese año no ganamos nada Solamente quiero recordar este momento, chicos Quiero recordar este momento Jordi Reina Nos quedan minutos 20 segundos Jordi Reina hace de este día Pero ha ganado bien en la cancha La voz de Peredo Chicos, la gente lloraba Chicos, tengo que confesar algo De lo cual me voy a... Chicos, tengo que confesar algo Chicos, tengo que confesar... Quiero que entiendan que tenía 14 años Por favor Quiero que... No, mano Quiero que... Quiero que entiendan que tenía 14 años Chicos, por favor No me lo diga, por favor Quiero que entiendan que tenía 14 años No, mira, pa No, mira lo que dijo Vengan todos que somos familia, pa Inmediatamente el toretto del equipo Somos una familia, dale Somos una familia, carajo Y ahora se va hacia la tribuna Es el último partido de Jordi Reina Se despide de sus compañeros Se despide del club Se va al Red Bull Salzburg de Austria Chicos Hoy es su último partido Y Jordi Reina se va A dirigir a la tribuna Ahí es donde está la barra principal de Alianza Lima Allá va el número 26 de Alianza Para despedirse de toda la gente Yo tengo esa camiseta con la 15 de Sorrito Aguirre Chicos, ya acá tengo que reconocer algo Ese día yo lloré Lloré cuando se fue Jordi Chicos, lloré Chicos, yo dije se va Chicos, ese día yo dije Se va el nuevo ídolo del fútbol peruano No te culpo Yo también me puse triste por decirlo Yo dije, chicos Nuevo ídolo del fútbol peruano De un club donde tú en poco tiempo Lograste identificarte Chicos, yo era Jordi Reina Lover Tengo que confesarlo Yo estaba en mi casa Acá al costado Tenía un televisor ahí Y estaba Jordi Jordi Chicos, sí Perdón, chicos Pero sí, era verdad Chicos, perdón Pero eso es verdad No les voy a mentir Yo lloré el día que se fue Jordi Me acuerdo que lloré también Porque él dijo Campeón y me voy Y al final no campeonó Igual se fue, weón Me cagó Pero chicos, es verdad Me está diciendo que tu racha Seguía intacta Hasta cuando Jordi Reina se fue Es que en realidad La racha empezó en el 2012 Y Reina se fue en el 2013 Así que Él no jugó ni un partido Copa Libertadores O creo que sí en el 2012 La verdad no me acuerdo Yo te vi llorar por Jordi Reina Chicos, pero En ese momento En ese momento Era bueno, chicos Era la mayor promesa de Perú Y te puedo decir algo, Galvez Desde Farfán Ningún futbolista Se fue de Alianza de esta forma Ninguno, weón O sea Jordi Reina Mira todo lo que están haciendo Jordi Reina fue la última Gran venta de Alianza Lima Porque fue el último jugador Formado por Alianza Que vendimos Europa Por todo lo alto Como en su momento Fue Farfán Si tenemos que citar el caso De Clubber Aguilar La verdad es que puta Cuando Clubber Aguilar Para empezar No fue formado por Alianza Lima Lo formó el Regatas Y estuvo incluso En la reserva de Cristal Y después Alianza Se lo lleva A Clubber Aguilar No tiene ningún tipo De identificación Con Alianza En cambio Jordi Sí había sido formado En Alianza Y aparte Que puta La verdad es que Cuando vendieron a Clubber Aguilar Este Galvez Creo que todos Nos vimos a la cara Y dijimos Puta como les metimos La ping La verdad ¿Por qué nos vamos a engañar? Cuando Alianza vendió Clubber Aguilar Todos sabíamos Que era una tremenda estafa Pero cuando vendimos a Jordi Realmente pensamos Que hayamos vendido Al nuevo ídolo Del fútbol peruano Pero no fue así Se fue a la mierda No, la verdad es que Nunca fue así Lo vendimos Bueno, creo que salió a Europa Después de haber hecho Un penal estúpido Contra Cristal Para mí fue una locura Cuando se fue Yo lloré El día que se fue Chicos Yo estaba emocionado Chicos Se iba Jordi Jordi estudió en mi colegio El profesor que lo descubrió Le dijo que espere un año más Para que se consolide Pero prefirió la oferta Del extranjero Tú que hubieras hecho Dodo Yo me hubiera quedado A campeonar Yo me quedaba a campeonar En el 2013 Fantasma Porque en el 2013 Con Jordi Te diría que la U Solo ganaba un título En 23 años Nada más Nada más Nada más Si Jordi se hubiera quedado Ay si Jordi se hubiera quedado Ay si Jordi se hubiera quedado Basta por favor Chicos Si Jordi se hubiera quedado Ay si Jordi se hubiera quedado Para que me crean Jordi Reina Se quedaba en el 2013 Sergio Peño El balón que viene para Jordi Reina Ay Jordi 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 Golazo Concha Gol 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 Y se lo fue a gritar a Norte En ese tiempo el clásico Se jugaba con dos hinchadas Golazo Peña con 17 años Peweón Cuánto daño le hiciste Si a ti te hablo Cuánto daño le hiciste a Peñita Nos dejaste sin mundial No voy a decir tu nombre Pero tú sabes quién eres Para ese pase Ese pase Y después Todo fue obra de él Apareció ahí El área Entero central Bebe No importa que no sea un tanque No importa que no sea un dote Fanta Espalda Una Una Jordi Reina Decirnos que estamos Era A ver Apareció Jordi Reina Para esperar A veces Esperar No significa perder el tiempo A ver No siempre Esperar Significa perder el tiempo Que golazo Chicos Para guardar Minuto 84 Peweón Mira Galicchio Lo mandó a comprar pan Weón Lo mandó a comprar pan Mira El otro central De la Uber Era Fernando Aloco Yo quería esos chimpunes Me acuerdo Selección convocado Chicos Y sabes que Lo fue lo más pendejo Que antes de este partido Jordi Reina se enteró Que había recibido Su primera convocatoria En la selección Para jugar contra Chile Mira ese pase De Peña Weón ¿Dónde quedó Ese Peña Weón Universitario Cero Comenta Con la repetición Weón De otras características Flavio Francisco En CMD Chicos Me sé la narración Me sé la narración Chicos No Que contraste De narración Con el de ahora Weón Me sé la narración Chicos Me sé la narración Que pelota Peña Baja la reina Con el pecho Bien definido Chicos Bien definido No sé cómo Terminé robando Hoy hasta la 1 de la mañana Con partido del recuerdo No importa Donde sea yo campeonero Porque se fue Jordi Porque Ay Ay Si yo Ay Si Jordi No 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 Si Jordi se quedaba Ay Si Jordi se quedaba Ay Si Jordi se quedaba No puede ser Jordi usando la 26 de Pedri Pedri ni nacía en ese tiempo Creo chicos Que chicos Me sé toda la narración Porque cuando estaba en el colegio Con mis amigos Repetía ambas las narraciones Te da rato Ah Chicos Qué época Y casi se corona Metiéndole gol a Chile Si ese tiempo Era de mucha ilusión En el fútbol peruano Por Reina Y por Benavente Este partido se jugó A mitad de semana Fue un día de semana Me acuerdo Porque yo pasé por mi papá Al trabajo Y nos fuimos al estadio Yo estuve ese día en el estadio A los días Perú estaba jugando con Chile Otra vez en el Nacional Y Reina debutó ese día Entró por Pizarro Ay chicos Yo era Reina Lober Olvídense Galvez ¿Estás ahí? Si 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 Galvez Galvez De Last Dance Si Si Después de ver esto No me puede decir que no Chicos Y ahora tanto Jordi y Peña Están desaparecidos Que justamente Estábamos hablando Hoy de futbolistas desaparecidos Si esto no es la negritud La negritud Donde está Chicos Si 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 Chicos Se dan cuenta De que hoy Los acabo de convencer A todos los aliancistas Del chat Que regrese Jordi y Reina Eso fue hace 10 años Oye señor Déjenme recordar Que daño le hace Mi recuerdo Oye verdad Hace 10 años Hace 10 años Peña tenía Hace más de 10 años No 10 años 2013 exactamente 10 años y un poquito más Si fue abril del 2013 Cuando Pereo dice Apareció Peña Con sus 17 años Para poner Ese pase Mano Como Ah Peña También era bueno Yo me imaginaba La selección del futuro Con Benavente Jordi Peña Johnny Vidales Ascues Y el Coco Bazán No No Pero no 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 El Coco Bazán Que época chico Mano El Coco Bazán Era el Dulas Costa Peruano Si weón Hoy Coco Bazán Era bueno No tenía Definición No tenía gol Coco Bazán Era el jugador Que corría Y así como loquito Toda la banda Llegaba a la raya Y sacaba un centro De mierda Pero toda la gente Se emocionaba Uy Iba Bazán Iba Bazán Paso Bazán Paso Bazán Mal centro Bazán Si Todo el partido Cada vez que Narraba Pereo era Iba Bazán Paso Bazán Paso Bazán Llego a la raya Bazán 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 Saque de puerta Que época chicos Que época Acá dicen El churrito También era otro nivel Si el churrito No No pero es que el churrito Se perdió Escúchame Si el churrito No le hubieran gustado Si el churrito No hubiera sido tan Baboso Youtube no habría jugado Nunca Y duran en la selección Mano recortaste Donde estabas a punto Estaba a punto Estirar una fea Pero si No aprendiste nada Con la contratación De cueva No señor Yo solamente Quiero hacer otra Señor Yo he crecido No aprendiste nada Yo crecí Haciendo esto Yo metía goles En educación física Y hacía así Hacía la garrotera Hacía la garrotera Señor Yo hacía goles En educación física Hacía un gol de mierda Y me iba a la esquina Y hacía así Hacía la garrotera Ese año fue el retorno Del zorrito Aguirre Sí, también, también Regresó por penúltima vez ¿Qué te parecía La Yena Gómez En el 2013? Me parecía muy bueno Me llegaba el pincho Cuando hacía goles En la U Y celebraba Haciendo así Con Rui Díaz Me llegaba el pincho Tengo que reconocer Que me llegaba el pincho Ay, sí, reina Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué te llegaba el pincho? Ay, sí, reina Se quedaba Íbamos a campeonar Ay, ay, ay Íbamos a campeonar Ay, 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 ay Se quedaba Si un día tengo Una máquina del tiempo A mí me pasó Le dices a Peñita Cuídate de las mujeres No, malo Jordi reina por izquierda Y Brian por derecha No, reina por la va No, chicos Es demasiado cacao Y Max Barrios También fue una gran promesa Oye, Max Barrios jugaba Max Barrios jugaba Reserva Con el Juan Auris Eso fue muy descarado Eh Christopher Soto Mano, en ese tiempo La Reserva de Alianza Sí tenía lugar En el primer equipo No como ahora Que puta No juega ninguno Porque no tienen lugar Pero en ese tiempo Que Alianza no tenía plata Y literalmente Todos los jugadores Que fichamos se fueron Los jugadores de la Reserva Subieron de golpe O sea Estoy hablándote Ascues Coco Bazán Jhonny Vidales Gino Guerrero El Gato Cuba Jordi Reina Que era el mejor Sergio Peña Churri Nostrosa no Porque ya se ha ido a Bélgica Sí, o sea Subieron un montón de canteranos Y me acuerdo que Peña era el más jovencito De todos Pero también teníamos un 9 Que era Christopher Soto Y Christopher Soto A día de hoy Ya está retirado del fútbol Puta, literalmente Está hecho un tanque Christopher Soto Parece un refrigerador Hoy en día Pero juega campeonatos de barrio Hace poco Bueno, hace poco no Hace un par de años Lo vi jugar en San Martín En un campeonato acá De relámpago De San Martín de Porres Y el loco estaba gordazo Pero puta Quítale una pelota A Christopher Soto Anda, quítale una Anda, choca Con Christopher Soto No, no, no Arrocito Sánchez No, pero Arrocito Sánchez Es de otra época Miguel Curiel Oye, Miguel Curiel Seguirá jugando al fútbol La jirafa Curiel Sí Oye, qué nombre Me están sacando Miguel Curiel Era delantero Era un pata que sacamos del Bois Me acuerdo Lo contratamos del Bois Está jugando en Deportivo Yacuabamba Ok, ya Miguel Curiel Era un tipo que jugaba En la reserva de Alianza Lima Lo contratamos del Boisito Pero como era malo Lo mandamos a la reserva Y en la reserva Ese huevón Se aburría de hacer goles Ese huevón Ese huevón hacía goles Hasta por gusto en la reserva Pero lo subían al primer equipo Y ya Nunca pasaba nada ¿Qué fue de Aurelio Sacobertis? Uy, si te cuento Qué fue de Aurelio Sacobertis Uy, si te cuento Qué fue de Aurelio Sacobertis ¿Cómo? Para que sepan Ya chicos Vamos a cortar Porque he estado hablando Puro de Alianza Y sé que también Hay gente de la U Y ya bueno Ya sé que los he meado Mostrándoles el golazo Pero el golazo Que le hizo Jordi Reina Pero a ver Tengo que mostrarles El gol de tiro libre También Para que no digan Que soy injusto Ya los meé Con el gol de Jordi Reina Ahora les voy a mostrar El golazo Que hizo Aurelio Sacobertis Contra Alianza En el 2012 Irónicamente En este partido Hubo dos golazos El primero de Sacobertis Que es una bestialidad Después Paulo Alvarracic Mete otro golazo Pero al final Va a ganar la U Por un gol de cabeza Si no me equivoco Del Oreja Flores Que hacía su primer gol En Clásicos Diago Portugal El 10 que tenía potencial Ay, sí, chicos No me hablen de Diago Portugal Porque lloro No me hablen de Diago Portugal Porque lloro Bueno, les voy a mostrar El golazo de Sacobertis Y procedo a 28 puntos Casi 30 metros Qué buenos efectos Oye, Galvez Mira qué buenos efectos Metían en el 2012 Weón Ahora ya no pone nada de eso Mira, a ver Qué cara que conocemos Werner Schuller Weón Que parecía un Werner Schuller Que parecía un Chicos Werner Schuller Es literalmente Lo que el hincha de la U Siempre ha querido ser Un prospecto futbolista Sería Werner Schuller Por el físico Bruno Valls Se llega al espejo Y siente que es Werner Schuller Obviamente no es Pero si Era Nicolás de las Casas Claro, claro Es como que Sí, algo así Acá tenemos a Charquero Que era malísimo Johnny Vidales El Che Beltran Que no se alcanza a ver El número 6 Este pelado Creo que era Pablo No, no era Pablo Albarracín Pablo Albarracín está acá Ay, justo se voltea el huevón ¿Quién es el 6? ¿Quién es el 6? Sí, Junior Visa Junior Visa Mira, ese Oye, escúchame Muchos Ese año la U Tenía muchos colorados Ese año Ese año la U Era el Ku Klux Klan No, mentira Te jodí No, pero No, pero A ver No, mentira No, estoy jodiendo Ese año la U Era la Universidad de Lima Eh, a ver Facultad de Comunicaciones Mira ese golazo 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 Escúchame Ni sacoberti Sabes cómo hizo ese gol Golazo Golazo de sacoberti Sí, sí Mira, está en la U El Chino Jiménez Chino Jiménez Que le sacó la vuelta Le sacó la vuelta Cristal Reiner Torres Antes de hacer colectas ¡Ah! Acá está Este concha de su madre Que ven acá El ñol Es el responsable De que este estudiante De la Facultad de Comunicaciones De la Universidad de Lima Ha hecho este golazo Ya Ese gol fue como que Ñol se metió a la cancha Sí, claro que sí Chachat Estamos de acuerdo Que ese gol fue toda de Ñol Podemos estar Podemos estar de acuerdo Que ese gol Fue toda de Ñol ¿O no? Así como el gol Así como el gol De Paolo Guerrero A Colombia Fue toda de Ñol También Porque Ñol le enseñó A patear tiros libres A Paolo Guerrero Y a este señor Que como técnico Fue un fracaso Lo mejor que sabía Era enseñar A patear tiros libres Tremendo Ñol Solano Tremendo La pegada que tenía Impresionante Bueno Le enseñó a patear A Sacobertis Sí, Calcaterra Sí, Calcaterra En su primer año En la U Porque Calcaterra Llegó al fútbol Al fútbol peruano En el 2011 A jugar en Unión Comercio Y en el 2012 Ya estaba en la U Después pasó a Cristal Golazo de Sacobertis No, mano Qué bonitos chimpunes Eso es lo que usaba Cristiano Ronaldo Golazo, weón Golazo ¿No tiene otro De tiro libre alianza? No, no Es el único alianza Después hizo otro gol De tiro libre Si la memoria no me falla Es por Huancayo Pero no me acuerdo exactamente Creo que otro gol Más de tiro libre Hizo Sacobertis en Huancayo Bueno Este golazo de Sacobertis Es para contarles Qué fue de la vida De Sacobertis Sacobertis En ese tiempo Yo le tenía algo de envidia Yo le tenía algo de envidia En ese tiempo chimpunes ¿Sabes por qué? Porque ese huevón Ese huevón era novio De No sé si ustedes ¿Se acuerdan? Al fondo del sitio De las primeras temporadas La mejor amiga de Fernanda ¿Mía? Ella Ella era la novia de Sacobertis ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Era la novia de Sacobertis Sí, sí, sí Era la novia de Sacobertis Pero bueno Sacobertis no me acuerdo En qué año se retiró del fútbol Y se fue a Estados Unidos A trabajar de personal trainer Ese fue el final de su carrera En el 2016 Se fue a jugar un equipo amateur De Estados Unidos Y ya Ahí terminó su carrera Y después se dedicó A ser personal trainer O sea, tres años después De su golazo Se había retirado del fútbol Me dejó Tremenda data Lo de la novia Sí, chico Yo tengo data de todo tipo Yo tengo data de todo tipo La hojoncita Sí, sí A mí me gustaba La amiga de Fernanda Le hicieron un reportaje Entrenando MMA Sí, era Este Era Este Practicaba artes marciales Se fue a vivir a Estados Unidos Según supe Después Después ya no jugó al fútbol Firmó por el Fort Laurel Que era un equipo El Fort Laurel Strikers Que era un equipo amateur Que Ahí también jugó cubillas Cuando se retiró del fútbol Se fue a huevear por allá Ah, chicos Cuánta data Cuánta data Cuánta data Ah Pero pregúntenle De derecho Bueno, ya está Ya Ya está ¡Suscríbete al canal!